Si al amigo le escribo corridos y a las damas poemas de amor Y me pregunto por qué no le escribo a mi madre una linda canción 10 de mayo no puedo abrazarla, la distancia tal vez me lo impide Desde aquí quiero felicitarla y le pido a mi Dios que la cuide Te regalo, te escribo estas letras y en un cuadro te digo algo más Que en tus ojos no esté la tristeza cuando escuches mi humilde cantar Eso es para usted señora linda, muchas gracias por ser mi madre Si al corrido le pongo emociones y al poema palabras bonitas Me pregunto por qué mis canciones nunca hablaron de mi madrecita Te regalo, te escribo estas letras y en un cuadro te digo algo más Que en tus ojos no esté la tristeza cuando escuches mi humilde cantar Te regalo, te escribo estas letras y en un cuadro te digo algo más